La educación es la respuesta al gran desafío de lograr la igualdad de oportunidades en los países más vulnerables para que nadie se quede atrás en este siglo XXI. En Profuturo llevamos desde 2016 con el impulso de Fundación Telefónica y de Fundación La Caixa trabajando para reducir las brechas educativas a través de nuestro programa de educación digital. Contribuimos así al Objetivo 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Os contamos cómo lo hacemos. A través de experiencias digitales innovadoras potenciamos las competencias del siglo XXI en docentes y alumnos de todo el mundo. A día de hoy ya hemos formado a más de 914.000 docentes y contribuido a mejorar la educación de casi 20 millones de niños y niñas en 40 países de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia. ¿Y cómo actuamos? A través de tres modelos educativos que adaptamos a distintos contextos. Un modelo integral con formación docente y una plataforma de aprendizaje para estudiantes. Un modelo para personas refugiadas que complementa el modelo integral con apoyo psicosocial, asistencia alimentaria y sanitaria. Y un modelo masivo abierto con el que docentes de cualquier parte del mundo pueden formarse presencialmente u online. Para multiplicar el impacto de nuestro programa, Profuturo ha construido un sólido sistema de alianzas, tanto del sector público como del privado, para consolidar la implementación en terreno, compartir recursos, operar de forma eficaz y eficiente y lograr la escalabilidad y sostenibilidad del programa. Trabajamos con todo tipo de socios, desde ministerios de educación, pasando por fundaciones, universidades, startups tecnológicas e instituciones internacionales. Si tuviera que resumir la aportación innovadora de Profuturo destacaría cinco elementos. Actuamos en las dimensiones educativa, digital y social. Creamos experiencias de aprendizaje memorables y transformadoras. Empoderamos a docentes, centros y familias, algo clave para la sostenibilidad. Creamos una comunidad global de aprendizaje. Y en quinto lugar, todo ello lo medimos. El análisis de los datos le sirve al docente para personalizar el aprendizaje en sus alumnos. Le sirve al programa en su conjunto para su mejora continua y nos permite compartir esas evidencias con otros proyectos educativos de la comunidad internacional. Profuturo es ya uno de los programas educativos con mayor propiedad de la comunidad internacional. Y ha sido reconocido por actores de gran prestigio internacional por su contribución en la mejora de la calidad educativa. Creemos en el poder transformador de la educación digital y por eso trabajamos sin descanso para lograr la sostenibilidad de nuestro modelo buscando nuevos acuerdos con organizaciones públicas y privadas que lo hagan posible. Hola, buenas tardes a los presentes. Mi nombre es Alejandro Fernández de las Peñas. Trabajo en una de las patas que conforma por futuro con Fundación Telefónica. Trabajo en Fundación La Caixa. Y primero darle la bienvenida. Me corresponde a mí dar las palabras bienvenida a los que estamos aquí presentes y a los que están en el otro lado de la cámara. Así que bienvenidos y sobre todo a los docentes porque esto es un evento que está pensado sobre todo para los docentes pero también para cualquier especialista en educación. Me voy a permitir en estas palabras de bienvenida hacer un pequeño homenaje. A ver si sale la presentación con una diapositiva muy sencilla. Recordamos también que nosotros desde la Fundación La Caixa tenemos Educaixa que Educaixa trabaja directamente también con por futuro para los docentes sobre todo de 3 a 18 años en España y en todos los ámbitos. Llevamos a unos 2 o 3 millones también de docentes de unos 10 millones de alumnos en el cual ofrecemos una oferta amplia tanto digital como presencial. Pero me gustaría hacer un homenaje a título personal con unas disquisiciones a ver para calentar. Uno me contaba un profesor antiguo, un profesor que no funciona o si funciona. ¿Le doy? ¿No le doy? ¿Funciona? ¿Sí? ¿No? Bueno, es un homenaje a un profesor que yo tenía cuando tenía 16 años y es verdad que siempre hablamos de tecnología pero sobre todo me gustaría hablar de la esencia de enseñar. Bueno, a ver si sale. Y si no, un minutito que se han quedado, bueno, las cosas del directo. Bueno, ahora sí, ahora creo que sale. No, ahora sí. Pues un profesor cuando yo tenía 16 años nos contaba en Neolítico y nos contaba lo siguiente. Dice, mirad, aquí tenemos el mapa. En el mapa hace 8.000 años antes de Cristo donde cómo nacieron las civilizaciones. Y decía, mira, es muy sencillo. Todo depende de tres alimentos. Un alimento que es el maíz, tanto en la zona del centro de México como en el lateral, ahí en Perú, o la zona de la media luna fértil con el trigo, el trigo o la cebada, o la zona del río Amarillo o del Indo, también en China o en la India, donde era el arroz. Y con los tres alimentos nos explicaba un poco cómo nacieron el Neolítico y las civilizaciones ya sedentarias. Y decía, pero también nos explicaba de otra forma muy sencilla el fuego. Todos sabemos que hace 300.000, 400.000, 500.000 años cuando el hombre domesticó el fuego y conseguimos gracias a eso, entre otras cosas, comer unas proteínas de un modo determinado o socializarnos o el lenguaje tiene que ver mucho con el fuego y la protección. Decía, dependía de la temperatura. Y nos explicaba la edad de piedra, la edad del bronce y la edad del hierro en función de la temperatura tecnológica que habíamos conseguido. Si eran los 100 grados, pues estábamos en la edad de piedra. Si ya conseguíamos unos 800 a 1.000 grados, estábamos en la edad de bronce. Y si conseguíamos más de 1.500 grados centígrados, habíamos pasado a la edad de hierro. Y con eso nos explicaba el Neolítico. Algo sencillo. Con tecnología, una tecnología que fue avanzando y después con unos ejemplos muy sencillos. Y si yo me pusiera a pensar cómo hemos llegado a esto de la educación digital, que se comentaba Magdalena en el inicio del vídeo. Yo me diría, bueno, al principio de los principios, lo que uno intentaba hacer sobre todo era alfabetización. ¿Para qué? Para contar, para que no te engañaran en las cuentas, para comerciar, para escribir, etc. Ahí tenemos, por ejemplo, un par de imágenes de los papiros o de una pieza sumeria de tabloide pequeñita o de la escriba egipto, que es bastante famosa. Yo le recomiendo que si no han ido nunca a la Casa de la Moneda, al museo, es muy interesante ver la evolución que significó el contar, ¿de acuerdo? El aprender a contar. Después pasaron los siglos y empezamos a intentar no solo aprender la alfabetización, sino a comprender, a conocer, a saber. Por supuesto, todo lo que significó el ágora griego, de acuerdo, romano, etc., todo lo clásico, o la imprenta. Calculen que el impacto de la imprenta Gutenberg fueron 100 años, hasta que se impregnó bastante Europa, en principio, con lo que significó la tecnología de la imprenta. Y siempre, a partir de ahí, nos preguntábamos, oye, ¿y cómo transmitimos los conocimientos? ¿Cómo generamos conocimiento? Después llegó el siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX, con la revolución, con la ilustración, y ya empezamos a cambiar también, oye, necesitamos que la educación sea algo más. Y empezó con los niños. Recuerde que hasta entonces los niños no estudiaban, bueno, no existían como entidad. La entidad como infancia aparece en el siglo XVIII, con la ilustración. Los niños entonces eran un elemento que estaba por ahí, que crecían a los ocho años, ya empezaban a trabajar, etc., y se empezó a educar, a aprender con los niños los más pequeños. Y empezó también todo este tema de la empleabilidad. Oye, tengo que aprender para poder trabajar, tengo que aprender para poder usar, tengo que aprender para el ascensor social. Y ahora nos encontramos, pues, en el digiaprendizaje, vamos a llamarlo así, con todos estos cambios que está habiendo, y uno dice, sí, sí, yo estoy seguro que tenemos que hacer un gran cambio en este siglo XXI, y en esto lo están haciendo, y yo quiero agradecer a los docentes todo el esfuerzo que están haciendo, porque todos oímos constantemente esta frase de, ya no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. De hecho, no sé si habrán visto alguna vez esta diapositiva, donde la línea roja es la tecnología, la línea verde son las competencias, las competencias, el concepto que aparece en la final del siglo XX, no es un concepto que aparece hace mucho más allá, con 1996, con Yard de Locke, etc., con el tesoro de educación, donde en el siglo XIX existía un sufrimiento social, sí, porque la tecnología había avanzado mucho, lo que se aprendía en las escuelas era muy clásico, vamos a llamarlo así, entonces había un cierto sufrimiento. De repente empieza la escolarización universal pública, o de cualquier otro modo, como se pudo, y empezó a que el aprendizaje iba por encima de la tecnología, y estamos en el siglo XX, donde estábamos cómodos con el aprendizaje. Ahora, en este siglo XXI, estamos como un poco incómodos, ¿por qué? Porque se está dando que la tecnología, a lo mejor, va un poco por encima, y hablo en general, me da igual la inteligencia artificial o cualquier otro, o los chatbot, o los teacherbot, o todo lo que salga adelante, y las competencias que estamos trabajando están como ahí, ¿qué puede ocurrir? Por los tres escenarios, o dos escenarios, que la tecnología, o perdón, o todas las competencias vayan por encima, y por tanto ya no haya ese sufrimiento social, que ahora podemos, esa sensación incómoda que tenemos, o que no, o que sigamos en este estado, y para eso estamos aquí, para aprender cómo cambiarlo. Es verdad que hemos hecho un cambio del conocimiento, hemos puesto al alumno en el centro, y el aprendizaje del alumno, que es lo más importante, ¿cómo aprendemos? Yo, desde luego, no aprendo ahora como aprendía antes. También hemos hecho otro cambio en el entorno, antes aprendíamos en el entorno, y ahora aprendemos en múltiples entornos de aprendizaje. También hemos cambiado, porque teníamos dos o tres herramientas, yo cuando era profesor y daba matemáticas, yo soy físico de formación, pues decía, la FX82, que cuesta 1.300 pesetas ahí en el corte inglés, vete a comprarte, y íbamos con la calculadora y les aprendías ahí en segundo de bus para hacer la calculadora, etc. No, ahora tenemos miles de herramientas alrededor para el aprendizaje y el conocimiento. De hecho, y ya para acabar, dos cositas más, bueno, salen noticias como estas, en TikTok el 94% de las personas dicen que aprenden cosas en TikTok en 20 segundos, aprende la gente. Bueno, ahí va dando vueltas, en 20, 15 segundos aprenden. Yo tengo un hijo de 23, otra hija de 21 y otro hijo de 18, y ellos dicen que sí, que en TikTok aprenden cosas, yo la verdad que no. Pero bueno, también es un tema generacional, ¿de acuerdo? O el otro día yo leía, no sé si Bena Enrique Dans comentaba, esta herramienta que ha salido para cuando el aprendizaje es online, estamos en una clase online, te miden tu atención. Bueno, la verdad que a mí yo lo leía, no lo entendía, cómo puede medir mi atención si estabas atendiendo, si no estabas atendiendo el algoritmo, el de la vigilancia y estudiantes, decía ella. Bueno, él, es interesante. O, por ejemplo, esto que se ha comentado, lo de medir, el data schooling. Hoy hay que medir las cosas para ver cómo aprendemos. Bueno, no quiero tampoco insistir mucho más, así damos tiempo a que alguno más venga presencialmente. Nosotros ahora, por ejemplo, abrimos ahora a finales de junio Caixa From Valencia, que es un lujo, y en ese espacio, en eso que es un ovni, que en verdad es la nube, hemos generado un espacio de Educaixa, que es la nube IA, y tiene que ver con educando en la era de inteligencia artificial. Va a cambiar todos estos conceptos, no solo por la inteligencia artificial, sino porque ya ha cambiado y queremos cambiar. Yo agradezco el esfuerzo que todos los docentes han hecho en el cambio y para ello creo que la digitalización o la educación digital o todo esto que estamos viviendo ya hace años, yo ya no creo que sea algo nuevo, sino que estamos viviendo hace años con las plataformas, etcétera, etcétera, tiene que ver con la forma de pensar. Y para eso, para acabar, igual que hemos visto un vídeo al inicio, vamos a ver un vídeo de 50 segundos de una película muy conocida, que seguro que la han visto, de cómo lo que nos va a permitir esta nueva digiaprendizaje es a pensar de forma diferente. Son 50 segundos, seguro que la han visto. Capitán América. Si pueden subir un poco de sonido. Esa bandera indica que estamos a medio camino. Aquel que me la traiga volverá en coche con la agente Carter. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, subida por ella! ¡Si es todo lo que sabéis hacer, el ejército está perdido! ¡Sube, hijo! ¡Vamos, sigue subiendo! ¡Nadie lo ha conseguido en estos 17 años! ¡Basta! ¡Todos a formar! ¡Vamos! ¡A formar! ¡Rápido! ¡He dicho que a formar! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Rogers! ¡Entra en la formación! ¡Vamos! ¡Gracias, señor! Bueno, es un detallito de... Yo creo que la digitalización y el entorno digital en la aprendizaje digital tiene que ver con pensar de forma diferente. ¿De acuerdo? Y para eso invito ahora a los verdaderos protagonistas de este acto, invito a Mila, a Fernando, a David y a Julio, que nos van a acompañar ahora con unas pequeñas presentaciones y con el debate posterior sobre aprendizaje digital o sobre docentes digitales. Así que muchas gracias y que aprendamos mucho de forma diferente esta tarde. Gracias. Bueno, Alejandro, muchas gracias por la presentación y por tu ponencia, que ha sido muy interesante y que da pie a muchas de las conversaciones que vamos a tener hoy. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y gracias a todas y a todos por vuestra presencia hoy, especialmente a los que seáis docentes y hayáis estado esta mañana en clase. Y también, buenas tardes a todas y a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo a través del streaming. Bueno, es interesante que tengamos un aforo tan representativo, tan variado y también tan ocupado para hablar de evaluación. Esto es una señal de que el tema interesa. Vamos a empezar, si les parece, sin más dilación, sin esperar ni un minuto más con nuestro debate. Ya saben ustedes que hay dos deportes que están siempre completamente pautados, que son el boxeo y las mesas redondas. Pues en este caso va a ser así. Vamos a tener la participación de nuestros tres ponentes realmente. Yo hoy tengo el papel más interesante, que es el de dar la palabra y casi poco más. Permítanme que empiece por presentarle a nuestros ponentes. Tenemos en aquel extremo del ring, tenemos, no para el combate, pero sí para la argumentación y para aportar datos, tenemos a Julio Albalat, que él es director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, nuestro INTEF, del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Tenemos también aquí en el centro a David, a David Cervera, que es subdirector general de Programas de Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencias y Portavocía de la Comunidad de Madrid. Y tenemos aquí con nosotros a Milada González, que es responsable de Innovación y Producto en Profuturo. Aprovechamos también para dar las gracias a Fundación Profuturo y también a Fundación Telefónica y a Fundación La Caixa por la invitación para este debate y también por acogernos en su casa y en este espacio tan interesante. Veréis, creo que hay tres motivos que nos reúnen aquí hoy. En primer lugar, la evidencia, especialmente después de haber vivido la pandemia y de haber vivido el confinamiento, pues la evidencia de la importancia de la competencia digital y en concreto de la competencia digital docente. Si esto podría haber sido cuestionado en algún momento, yo creo que ya hoy no cabe ese cuestionamiento. Esa es la primera evidencia que nos reúne aquí hoy. En segundo lugar, pues la necesidad de evaluar esta competencia, yo diría que tanto globalmente como Estado, de manera autonómica, con las aportaciones de las instituciones privadas, públicas y demás, y también centro a centro para de esa forma intentar provocar una mejora, provocar una transformación y poder trabajar sobre datos y sobre evidencia. Y el tercer factor que nos reúne aquí hoy es la conciencia de que esa evaluación es compleja, no es fácil de hacer, es comprometida, en el sentido de que podemos encontrar, y lo más normal es que lo encontremos, reticencia, resistencia, y al mismo tiempo es comprometida porque habla de nuestro compromiso por la mejora. Es decir, estos tres factores son los que de algún modo entiendo que nos reúnen aquí hoy. Y lo que entiendo que hacen, pues que ustedes también estén interesados en el debate. Bueno, a mí personalmente es un debate que me interesa en lo personal y en lo profesional. Bueno, he tenido la suerte de trabajar además con varios de ustedes, con sus instituciones y con muchos otros. Recuerdo, por ejemplo, en el año 2014 la colaboración que hicimos desde mi equipo de trabajo, desde Conexta 13, con el proyecto ICANOS, en el 2015 y 2016, con el diseño de la rúbrica que después, pues bueno, está en la base del porfolio digital docente, los trabajos que hicimos en torno a Discom o Discomedu y los MOOCs que han surgido a partir de ahí. Es decir, bueno, para mí es también una constante el pensar en términos de competencia digital y de evaluación. Y permítanme ahora, para dar pie a su participación, que les comente las conclusiones de un estudio que hicimos muy recientemente, tan recientemente que todavía no está publicado, está en la fase de evaluación ciega en una revista científica, pero me gustaría poner sobre la mesa algunas conclusiones. En primer lugar, España es el segundo país tras Estados Unidos en el cual se publica más sobre competencia digital docente en el mundo, por encima de otras grandes potencias en investigación como China, India, que en términos globales publican masivamente casi sobre cualquier tema. España ocupa el segundo lugar en términos de publicaciones brutas en relación con competencia, evaluación de la competencia digital docente. Y hay, bueno, un número amplio, hay una base de conocimiento creo que importante en nuestro país. Citaría, pues voy a dejar fuera mi propia universidad, pero citaría Universidad de Sevilla, Universidad de Murcia, Universidad Jaume I, Universidad Rovira y Virgili, Universidad de Valencia, por supuesto UNED, por supuesto UOC, UNIR, etc. En segundo lugar, cuando se analizan los desarrollos de mecanismos de evaluación, en términos del estándar ISO 16290, estamos todavía en niveles de madurez tecnológica 1 o 2. Por ahora, lo que tenemos son procesos de evaluación y de certificación basada en cuestionarios y percepción de la competencia. Esto tendremos que hablarlo, porque este tipo de evaluación, que estaría en esta escala de madurez 1 o 2, pues es realmente un reto si vamos a hacer una evaluación masiva, seria, comprometida desde ese presupuesto de funcionamiento. En tercer lugar, la evaluación de la competencia digital no es distinta al proceso de evaluación de cualquier competencia. Las competencias se desarrollan con la vida, no tanto con un curso específico, bueno, si es un MOOC del INTEF, sí, pero... Entonces, como uno lo desarrolla a lo largo de la vida, quizás necesitaremos mecanismos de evaluación que recojan esas aportaciones complejas, no simples. Entonces, esto es otro reto muy interesante. Otro reto interesante, podemos hablar de evaluación sin hablar al mismo tiempo de formación, o tendrían que ir de la mano formación y evaluación siempre alineado con el marco de competencia digital docente. Otro reto, la obsolescencia de la competencia, porque, claro, al ritmo al que evoluciona la tecnología, pues la tecnología hace que la competencia quede anticuada antes de que salgamos de este auditorio, antes de que salgamos de aquí nuestros teléfonos ya hay que renovarlos, básicamente. Séptimo reto, la seguridad de los datos y la privacidad. Si vamos a hacer evaluación de la competencia digital docente, vamos a manejar datos sensibles del profesorado, que han de ser manejados con, yo diría que exquisita cautela. Octavo reto, la perspectiva de género siempre por delante, en cualquier factor de análisis social o educativo que queramos considerar. Entonces, ¿cómo hacemos una evaluación en la que haya no solo una participación paritaria de docentes, sino también en el que veremos para que los resultados obtenidos ofrezcan una evaluación justa desde una perspectiva de género? Noveno reto. Bueno, pues todo este proceso, además, hay que verlo en el tiempo. Y no podemos hablar de evaluaciones puntuales, sino de procesos de evaluación. Tenemos que hablar de procesos de certificación y del impacto que puede tener la evaluación en los resultados de aprendizaje, porque si no, ¿para qué este peregrinaje? Es decir, si no conseguimos que la evaluación de la competencia digital docente genere resultados de aprendizaje más sofisticados, más complejos, como queráis definirlo, ¿para qué tanto camino? Bueno, y por último, y os doy la palabra, la evaluación, yo creo que esto todos los educadores y las educadoras somos conscientes de ello, es una necesidad para la mejora, pero la evaluación tiene que tener unas características concretas. En principio, ha de ser válida y fiable, pero también ha de ser justa, respetuosa, segura, formativa, servir para la mejora. Es decir, la evaluación es solo el umbral para un camino. Bueno, pues yo os animaría hoy, sobre todo con esta primera participación que tiene un carácter más institucional, a que nos contéis qué hay detrás del umbral, qué hay detrás de la puerta de la evaluación. ¿Cómo ven vuestras instituciones, cómo ven sus instituciones, la evaluación y lo que ocurre después? Pues, ¿os parece si le damos la palabra, en primer lugar, a Julio, para que nos hable desde la perspectiva del Intef, bueno, pues de todo el plan que Intef tiene ya organizado de digitalización y de competencias digitales del sistema educativo? ¿Te parece, Julio? Muy bien, Fernando. Muchas gracias. Lo primero de todo, muchas gracias a Futuro, la Fundación de la Caixa de la Policía Telefónica. Y, pues, por parte del Ministerio, principalmente el objetivo de lo que estamos hablando aquí siempre es la mejora de la competencia digital de los alumnos. Y para nosotros es una herramienta, ¿no? El fin último son los alumnos, por lo tanto, la formación de los docentes o la mejora de la competencia digital de los docentes tiene que ir dirigida hacia eso. Nosotros hemos participado como unidad dentro del Ministerio en la elaboración de los últimos currículos, donde hemos establecido esta parte de los reales decretos del currículo básico, que ahora están desarrollando las comunidades autónomas, en nuestro caso en Ciudad de Melilla, y ahí se recoge todo lo que necesita un alumno cuando finalice la etapa secundaria, y es decir, la formación en la competencia digital ciudadana, lo que esperamos de un ciudadano. Pero, ¿cómo logramos a eso? Y es lo que estabas diciendo, Fernando. ¿Qué necesidad tenemos de formar a los docentes? Por un lado, necesitamos esa herramienta, ¿no? La digitalización como herramienta para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero, en segundo lugar, la digitalización en competencia digital del docente como herramienta para que el alumno adquiera esa competencia digital. Nosotros acabamos de aprobar, entre las comunidades autónomas, hemos estado en un proceso de elaboración a lo largo de todo el año pasado, una actualización del marco de referencia a la competencia digital docente. Teníamos uno publicado en el 2020, pero, lo que has dicho tú, Fernando, esto de la digitalización, espero que el marco no se caduque cuando salgamos de aquí, porque nos ha costado mucho, pero se tiene que revisar cada poco tiempo, y esto ha ocurrido, y entonces, en este año hemos estado en un proceso de esfuerzo para lograrlo, y hemos acordado ese marco que nos sirve de referencia a todos, pues estableciendo niveles de áreas, de competencias de la competencia digital docente, para que el docente sepa dónde está, ¿no? Y no solo que sepa dónde está, sino qué capacidad de mejora tiene, hacia dónde tiene que dirigirse, si tiene que mejorar en alguna de las áreas. Y ahí está referido a lo que tú decías, el docente tiene que conocer dónde está. Para conocer dónde está, nosotros todavía no hemos desarrollado ningún tipo de herramienta, utilizamos ahora mismo la propuesta que tiene la Comisión Europea, que es el Feed for Teachers, que se basa en su Discomedu, y te puede hacer un marco, pero como decías tú, simple es de autopercepción, realmente no es la realidad. O sea, te pone la situación de, sabes hacer tal cosa, dices sí o no, no te ponen, realiza tal cosa para comprobarlo. Entonces, el reto que tenemos ahora mismo, y hemos aprovechado para ello los fondos del mecanismo de recuperación, es, vamos a formar a los docentes, para eso dedicamos 300 millones de euros, perdón, formemos a los docentes, y el segundo gran reto, utilicemos ese marco de competencia digital para dirigir esa formación, pero no solo para eso, sino acreditar esa competencia digital. Estamos ahora también en el proceso de colaboración con las comunidades autónomas para establecer un sistema de acreditación de la competencia digital, es decir, la gente tiene un nivel A1 en competencia digital y puede tener su acreditación para un concurso de trasladados, una oposición o un sistema de interinos. ¿Y cómo utilizamos esto? Pues varios caminos, por un lado, reconocimiento de la formación, la manera más fácil a la que tú puedes actuar, sobre todo en los niveles más bajos, pensamos que el nivel A1 sería el nivel que tendría un docente cuando acaba la formación universitaria, cuando tanto los de secundaria del máster o los de primaria, los grados de magisterio, y a partir de A1 es el crecimiento dentro de la carrera profesional, no pensamos que todos los docentes tendrían que tener un nivel C, los niveles B son los intermedios, es lo que pensamos que tendría que ser el hábito normal de los docentes, entonces marcamos el camino de cómo crecer. Los niveles C serían dedicados a aquellos que se dedican a la investigación o a la innovación. Pero una vez que establezcamos esa, sería la parte de la formación, reconocimiento de la formación, esperamos poder crear un sistema de evaluación en la que el docente se pueda sentar delante de una plataforma que le pueda acreditar esa formación de las áreas que ya con formación no ha llegado. Yo decía, es el caso, yo puedo acreditar mi curso sobre la realización de recursos educativos, pero nunca he hecho un curso sobre el conocimiento de la seguridad de los datos. Ponme en una prueba y yo te demuestro que es el conocimiento de la seguridad de los datos. Y en eso estamos y es uno de los proyectos que tenemos con el mecanismo. Pero todo esto al final ligado, y acabo ya, con el contexto donde se juntan los alumnos y los docentes. Si queremos mejorar la competencia de los alumnos y queremos mejorar la competencia de los docentes, mejoremos los centros donde trabajan. Y para eso defendemos crear escuelas digitalmente competentes. La Comisión Europea propuso el DISCOMORG, nosotros utilizamos el plan digital de centro, y es otro de los apuntes que hemos hecho en el mecanismo, y es que todos los centros del país sostenidos por fondos públicos creen su plan digital de centro. ¿En qué consiste? En una foto inicial de saber qué relación tengo yo con las tecnologías, con la competencia digital de los docentes, de los alumnos, con las infraestructuras digitales que tengo en el centro. Y una vez que he hecho esa foto inicial, a través de una plataforma que ha creado la Comisión, que es Selfie, puedo ver cómo voy a evolucionar. Planifico, y por eso hablamos de un plan digital. Y ese plan, lo que decías tú antes, fundamental evaluarlo, que permitirme crear un camino hacia donde quiero llegar, y ver si he llegado y qué flaquezas y qué fortalezas he podido tener. Al final, todo ese sistema de competencias digitales que va al fundamento, que es el alumno, intentamos cubrir todos los aspectos, y aprovechando el impulso ahora del mecanismo, creemos que tenemos una gran oportunidad. Es un reto enorme para las administraciones, es nuestro tiempo nos lleva, y en eso estamos. Me parece muy interesante, Julio, la referencia que hacías al plan digital de centro, que yo creo que ahora es quizás uno de los conceptos estrella, por cuanto la LOMLOE plantea la necesidad, la idoneidad, diría yo, de contar con un plan digital de centro que de alguna manera establezca metas, establezca objetivos y articule cuáles son las vías para que el centro los alcance. Y ahí, evidentemente, la evaluación tiene un papel central. ¿Hay perspectivas de formación y de trabajo, en concreto, en relación con el plan digital de centro y esas...? Las comunidades autónomas, nosotros dedicamos los fondos a las comunidades autónomas, ejecutamos este programa en Ceuta y Melilla, y lo que hemos hecho en Ceuta y Melilla ocurre también en las comunidades autónomas, David lo podrá comentar. Han cogido docentes, en la mayor parte de los casos, les han sacado del aula y durante este periodo del desarrollo del mecanismo, les han formado, les están dando pautas del marco de competencias digitales, que es el plan digital de centro, una mejora de esa competencia digital, y no solo eso, sino cómo poder formar e inculcar eso. Y una vez que tenemos a esos docentes formados, la idea es que vayan acompañando a los centros. En nuestro caso, en Ceuta y Melilla, tenemos ahora cuatro personas, los dos en cada ciudad, reparten los centros y hacen ese proceso de colaboración y mentorización, que es la palabra que hemos utilizado, para que con el equipo directivo, con un responsable del plan digital del centro, pueda ir elaborando por fases. Hay centros que van muy avanzados, hay centros que tienen mucha más autonomía y hay centros que necesitan ir mucho más pausado. Y creemos que el papel de esta persona docente, que durante este periodo ha recibido esa formación, es la manera en la que puede llegar el centro sin tener, ya sabemos que vamos todos saturados, todos saturados de papeleo, no queremos que suponga una carga más. Y eso es tal como estamos planteando por parte de las administraciones. Esto me parece muy interesante, Julio, porque a veces en educación caemos en cierto adanismo, o cierto hebismo, como queráis, en el sentido de que todo hay que inventarlo constantemente. Entonces, la idea de una formación encascada o de mentorización, como la habéis llamado, pero sostenida, sustentada, desarrollada por docentes, en el fondo no deja de reconocer, en inglés diríamos la expertise, el conocimiento, la competencia que tienen los profesionales de la educación en nuestro país. Es decir, no estamos llegando de nuevo a la tecnología. Y yo creo que eso es un factor muy interesante que tenemos que recordarnos constantemente. La capacidad de los docentes de acompañar a otros docentes. Evidentemente, a partir de esos datos, bueno, selfie for teachers o las evidencias que queramos utilizar. Que además, bueno, esta suele ser una crítica bastante recurrente a las administraciones, ¿no? Llaman antes a gurús que a docentes. Y en este caso parece que no es así. No, estamos convencidos. Sí, la verdad es que venimos todos del aula y conocemos cómo son nuestros compañeros y hay gente muy, muy, muy capaz. Y tampoco es necesario que sea una persona muy avanzada en uso de digitalización. O sea, el uso de los cacharros, ¿no? El panel no es necesario, ¿no? Es otro ámbito lo que esperamos. No necesitamos solamente docentes con conocimientos informáticos, sino que necesitamos que ir más allá. Porque las competencias digitales van mucho más allá, ¿no? No solamente es la capacidad que tienes de manejarte con las tecnologías, sino es un conocimiento, pues estamos hablando antes de un elemento fundamental, de cómo es la protección, el conocimiento que tiene un alumno y poder inculcarle a un alumno todo lo que tenga que ver con la alfabetización mediática. Y eso no significa que habiendo estudiado ingeniería o informática puedes haberlo adquirido, es estupendo. Pero va por otro lado, ¿no? Y creemos que ahí tenemos una fuerza que podemos utilizar y es la herramienta que utilizamos. Y yo creo que es la mejor, porque al final los centros van a recibir mucho mejor, los docentes van a recibir mucho mejor ese acompañamiento por parte de un compañero que realmente estaba en el aula hace dos meses, que posiblemente si organizases a través del acompañamiento de una gran empresa que viene dirigiéndote, esta es la pauta, y no porque sabes que es que el año pasado estaba contigo en el instituto. Me parece muy interesante. Julio, si te parece, le vamos a dar la palabra a David, puesto que en realidad estamos hablando del ámbito de competencia de las comunidades autónomas. Y David, nos gustaría que tú nos hablaras de vuestro plan de actuación de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en la formación competencial docente. Pero voy a avisar a los compañeros y compañeras y al auditorio que hay que ser cariñosos con David porque viene afectado por una alergia y tiene poquita voz. Entonces, nos va a hablar, pero cariñosamente. David, cuando tú quieras. A ver si consigo que se me escuche. Si no me escucháis, pues bueno, pues lo intento repetir, iré pausado. Me gustaría contar muchas cosas y solamente podré contar pocas, pero lo primero agradecer tanto a Profuturo como a Telefónica, como a Fundación La Caixa, el habernos invitado para debatir de este tema tan interesante como es la competencia digital y los docentes digitales. Habría que saber cuáles son las competencias de los docentes, que creo que son muchas, no solamente las digitales. Y por tanto, evaluar todo eso es complejo, es muy complicado. Siguiendo el hilo que comentaba Julio, es fundamental que los docentes aprendan, que se estén formados, que tengan esa actualización profesional y muchas veces la mejor actualización profesional viene de aquellos que ya tienen la experiencia, que han pasado por problemas y por situaciones similares o parecidas en el aula, que las han superado, ya sean las tecnológicas, ya sea la gestión del aula, ya sea de liderazgo, ya sea de la gestión de los espacios, es que al final un docente hace un trabajo muy grande dentro del aula y nos lo han demostrado además durante todo este tiempo en la pandemia. Ya se venía trabajando, no nos ha pillado con las manos metidas en los bolsillos, ya se estaba haciendo mucha formación en digitalización, ya se estaba haciendo mucha formación en transformación de espacios, en competencia lingüística y por lo tanto, bueno, pues la pandemia vino a acelerar quizás lo que ya se estaba haciendo, a poner en evidencia que las tecnologías estaban ahí para ayudar y no simplemente eran esos cinco minutos de clase del final de cualquier materia en la que, bueno, ya era para los que habéis acabado, pues hacéis esto o aquello, ya había muchos docentes que la estaban trabajando, integrando de una forma natural, que es como tiene que ser, la tecnología tiene que ser transparente en el aula, la tengo que utilizar como un elemento más de la metodología, el alumno tiene que seguir investigando, tiene que seguir detectando fuentes de información válidas, generando sus propios productos digitales, si es que tiene que generar un producto digital, pero al final, en todo ese proceso va a haber una gran cantidad de conexión con la tecnología, en cómo buscar la información, en cómo comunicarse con otros compañeros para esos distintos roles que es lo que tiene que hacer cada uno y en ese producto final, que podrá ser escrito porque el docente decide que quiere que lo escriba, pues porque quiere desarrollar la psicomotricidad, que es bueno también utilizar el papel y el bolígrafo, pero que también podrá ser escrito porque podrá incorporar imágenes, porque podrá incorporar tablas, porque podrá incorporar elementos digitales hechos utilizando diversidad de recursos. Tanto como que le podemos pedir que nos genere un podcast, que nos genere un vídeo, un vídeo podcast, y por lo tanto, que incluso esa evaluación que tenemos que hacer del alumno sea una evaluación mucho más democrática. Ahora mismo, la evaluación del docente y del alumno es un documento firmado entre el docente y el alumno donde, bueno, pues de alguna forma cuenta en un folio aquello que sabe. Con un podcast, por ejemplo, todos los alumnos pueden escuchar las creaciones de sus compañeros a la vez que lo escuchan, aprenden aquello que sus compañeros están contando a la información que han buscado. Además, aprenden aquellos efectos o aquellas cuestiones de entonación, de ritmo, de cadencia, de la voz, de cómo exponer. Por lo tanto, la tecnología se ha estado utilizando, pero se utiliza de una forma natural. La importancia que tiene el marco de la competencia digital docente es que no se centra en la digitalización y medir la competencia digital docente no es estrictamente saber cuánta tecnología o cuánta informática sabe un docente. Fundamenta fundamentalmente y lo que tenemos que evaluar es en cómo el docente hace que el alumno sea suficientemente autónomo en decidir qué herramienta quiere utilizar en función del producto digital final que quiera entregar como solución al problema planteado. Y eso es muy importante. Conseguir hacer ese giro realmente es transformar en parte el sistema educativo sino darle un giro de un porcentaje de grados elevado. Lo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid es similar o parecido a lo que hacemos en otras comunidades. Fundamentalmente desde la actualización profesional del docente con formación. Ya llevábamos tiempo trabajando en programas como Mentor Actúa que es de observación docente. Donde hay veces que yo siempre cuento ese programa como un programa que es un poco engañar al docente. Y le engañamos porque le decimos ¿tú en qué quieres aprender? Me dice pues yo quiero aprender sobre convivencia o yo quiero aprender sobre tecnología o yo quiero aprender sobre metodologías en el programa bilingüe. Y entonces les relacionas a unos centros con otros y les engañas insisto porque teóricamente van a aprender de eso que es lo que les preocupa. Pero cuando se produce ese intercambio y esa sinergia de visitas entre unos centros y otros aprenden de educación en mayúsculas aprenden de todo. Aprenden del por qué se han seleccionado unos determinados libros de texto y no otros o por qué se ha dado el salto a libros digitales o a trabajar con elementos real. Aprenden en cómo se hacen distintas metodologías. Aprenden de cómo se utilizan los espacios abiertos como el patio o los halls o los corredores o las galerías. Es mucho más que simplemente el concepto de a mí lo que me apetecía aprender de cómo estaba funcionando era este centro. Y al final esa mentoría se genera en los dos sentidos. Todos aprenden y todos intercambian información los unos con los otros. Y esa es la gran riqueza que tiene este programa y esa es la gran riqueza que también tiene el marco de competencia digital docente porque en ese área 6 en la competencia C realmente lo que estamos proponiendo es que compartan experiencias pero que compartan experiencias no para que las apliquen directamente sino para que las reinventen. Algo que a mí me funciona que me ha ido bien te lo comparto utilízalo mejoralo oye y vuelve me lo va a compartir porque en esa mejora que tú has hecho para focalizarlo sobre unos alumnos con unas características por altas capacidades por necesidades específicas o simplemente por una concreción concreta me vendrá también a mí muy bien y será muy interesante. Por lo tanto evaluar la competencia digital docente complicado complicado pero bueno ya hay evaluación de competencia lingüística digamos que hay rúbricas que se pueden trabajar y en la Comunidad de Madrid también estamos trabajando precisamente en cómo evaluar de una manera objetiva precisamente esa competencia digital basada en el marco de referencia de la competencia digital docente pero sobre todo con esa visión de que no estamos valorando digitalización el marco de la competencia digital docente es mucho más es un marco de competencia metodológica transversal para los centros educativos y de ahí que el proyecto digital de centro tenga un peso muy específico y muy especial dentro del proyecto educativo de centro que haya que desarrollarlo y que haya que pintarlo porque en realidad los centros ya lo estaban haciendo lo único que hay que hacer es reflexionar cómo se estaba haciendo creernos qué y cómo lo estamos haciendo secuenciarlo porque a lo mejor era un poco caótico quizás la pandemia ha contribuido a ese caos dentro de su aplicación pero los centros ya venían trabajando y lo están trabajando de una manera muy integral con lo cual digamos que ahora viene el momento de la reflexión además con los asesores técnicos docentes que estamos formando en un caso concreto de la Comunidad de Madrid 180 de una selección de más de 600 docentes que se presentaron que están bueno pues muy motivados que les estamos intentando dar lo mejor que tenemos nuestro y que hemos aprendido a lo largo de muchos años trabajando en temas de innovación y de transformación digital pues para que realmente sepan asesorar y ser mentores de los centros educativos en los que van a ir trabajando y acabamos de empezar con lo cual bueno pues nos reunimos de aquí cuando queráis y os contamos ya resultados y cómo vamos avanzando porque de momento simplemente estamos en ese arranque con mucha motivación con mucha ilusión y con muchas ganas Yo creo que en realidad Fundación Profuturo lo que podría es reunirnos todos los años para ver cómo vamos avanzando y nos lo vamos comentando David no sé si hacerte alguna pregunta u ofrecerte una tizana para la voz me duele me duele en el alma pero te agradezco te agradezco de corazón el esfuerzo muy interesante la relación entre formación formación intercentros a través de visitas etcétera y después un tema que es central en la evaluación y que espero que ahora en el debate ya abierto podamos hablar la evaluación desde la perspectiva de las comunidades autónomas que sois quienes tenéis la competencia igual que el ministerio la tiene en Ceuta y Melilla la evaluación es una o la evaluación de la competencia digital docente es una evaluación del centro como unidad de acción como unidad de intervención como unidad de vida o es una evaluación de cada docente si es de cada docente que incentivos y que maneras vamos a utilizar para bueno pues bajar los filtros afectivos que nos vamos a encontrar ante procesos de evaluación y que en algunas comunidades autónomas donde procesos similares de evaluación docente se han desarrollado pues han existido espero que bueno pues ahora en el debate podamos si os parece podamos hablarlo pero si os parece a los dos pues le vamos a dar la palabra a Mila si te parece si te parece bien porque realmente desde Fundación Profuturo pues creo que hay una experiencia que es realmente interesante que es la formación digital docente al amparo del marco competencial CIEB y su desarrollo en entornos vulnerables creo que Fundación Profuturo con la experiencia que tienen más de 40 países pues puede iluminar pues referencias internacionales experiencias que quizás nos puedan nos puedan servir Mila bien de abordo y por favor cuéntanos vuestra vuestra experiencia muchas gracias y gracias a vosotros por estar aquí con nosotros gracias me gustó mucho la presentación inicial de Alejandro porque yo voy a pegar un poco ahí el paso con la cuestión temporal y engancho con la pandemia yo estaba revisando un poco antes de preparándome para estar acá y me puso a pensar cómo en estos últimos 30 años este tema de las competencias digitales se desarrollaron si vamos y si vemos aquí la primera década del siglo de este siglo actual hemos el mundo empezó a mirar el tema de las competencias digitales como algo que mira creo que tenemos que organizar eso porque al final esto es importante para la educación pero no era una una certeza mucha gente todavía miraba y decía quiero no quiero acredito en eso no acredito no creo no creo había un espacio de todavía confusión ahí de 2010 a 2020 no siendo así muy precisos ha habido una explosión de marcos conceptuales no solamente UNESCO ha lanzado tres 2008 11 18 dije con Perú 17 nosotros mismos en Profuturo en 19 hemos trabajado en nuestro contigo también Fernando sin contar otros no entonces hemos tenido ahí un periodo de reflexión muy intenso y que es un es un buen señal era un buen señal que al final la gente había entendido que sí sí o sí tendríamos que trabajar con eso y nos hemos puesto a pensar al final que se necesita que necesita saber este docente ¿no? ¿qué esperamos de un docente en términos de competencias digitales? y ahí surgieron una serie de documentos de 20 para acá nos llega una pandemia nos llega una pandemia y nos pone allí de cara a la necesidad sin sin poder elegir si quiero o no quiero porque al final cada uno en su casa deberíamos seguir enseñando ¿no? los docentes trabajando y ahí el tema de la competencia digital como ha puesto tú Fernando ha sido ya brutal ¿no? ¿y qué vemos ahora? vemos que la profusión de herramientas de evaluación las que no están listas pero y muchos planes ¿y por qué eso? ¿no? porque ya no es más momento de pensar qué competencias sí o no porque como tú has dicho esas cosas son se van desarrollar con el tiempo entonces no existe un marco que es el marco perfecto y que va a ser no intocable porque no mañana puede ser que surja una cosa más y se tiene que revisar pero el docente tiene que saber y cómo cómo hacer con que con que este docente se desarrolle primera cosa conociendo a este docente ¿no? así como nosotros hablamos para que el docente pueda enseñar tiene que conocer el alumno así que necesitamos conocer el docente y ahí viene las herramientas de autoevaluación y que bien ¿no? nosotros ya trabajamos con una vamos a lanzar muy prontamente Intef también está ya trabajando con otra y seguramente que alrededor del mundo muchas experiencias van van a surgir ¿cómo para el futuro? ¿no? aporta en este en este escenario por suerte o no ya habíamos ya estábamos bastante avanzados en este tema antes mismo de la pandemia pues habíamos ya elegido una herramienta para basarnos que es la que comentaba Fernando que se llama Guía EduTech que es una herramienta que se empezó a desarrollar en Brasil en 2017 más o menos junto cuando empezaba por futuro esto ya ya había ya un pensamiento ¿no? recogiendo los marcos que existían y empezando partiendo de cosas que también ya había no han diseñado desde cero que bien no reinventar como tú has dicho aprovechar de los demás y habíamos elegido esta herramienta para para impartir dentro de nuestro programa ¿no? claro dentro de los límites de un programa que no es una política pública educativa y de un local más si un programa que está en 40 países ¿no? que tiene toda la complejidad que tenemos nosotros ¿no? en nuestro en nuestro día a día entonces hemos entendido que si esta herramienta estaba no se encajaba bien encajaba bien con nuestro marco conceptual que habíamos desarrollado y hemos visto algunas algunas ventajas de esta herramienta ¿no? la sencilla no la estaba probada con 23 cuestiones se puede evaluar 12 competencias entonces nos pareció que estaba bastante bien así amigable y lo que hemos hecho hemos traducido esta herramienta que inicialmente estaba apenas en portugués para los cuatro idiomas que nosotros trabajamos y hemos hecho toda una reestructuración del código de la herramienta que esto también no ha sido trivial nos tomó más de un año porque era una herramienta propietaria al principio y hoy en día está desarrollada en código abierto que también era algo que queríamos aportar a la sociedad ¿no? transformar algo que era propietario para una herramienta de código abierto además de eso todo yendo un poco en la línea que tú comentabas Fernando de los retos que tenemos y es ¿cómo hacer la transferencia entre esto que de seguir acompañar a un docente entender bien este docente está en este nivel de competencia ¿qué hacemos nosotros? ofertamos a él sugerimos a él bajo este nivel donde está dentro de nuestro catálogo y también con otras cosas que no necesariamente solamente nuestro catálogo oferta sugerencias de itinerarios bien entonces tú estás en el nivel de adopción te sugiero este curso este otro curso entonces de todo esto nuestra herramienta lo hace también de tiempo en tiempo este docente puede volver para saber si ha evolucionado al mínimo a cada seis meses él va a poder volver y revisar dónde está y un paso adelante que estamos dando que también es un reto enorme a nuestro equipo y está aquí Manuel que es el líder de analítica de datos de nuestra área que es cómo integramos los datos que recorremos de manera anonimizada con toda la prudencia bajo la ley toda la seguridad necesaria cómo hacemos para hacer una relación entre este desarrollo de este docente y el impacto en el aprendizaje del niño del estudiante entonces estamos justo en este momento haciendo una integración de todo nuestro catálogo de las herramientas todas que tenemos para quizá llegar a esta posibilidad no es algo que está listo ya estamos trabajando vamos a lanzar ahora la herramienta estamos desarrollando otras plataformas y la idea de volver aquí en un año me parece muy interesante porque seguro que vamos a tener todos mucha novedad que contar y aprender entre nosotros porque creo que es esto lo más importante de estos espacios también yo creo que yo creo que es evidente que en el próximo año vamos a ver desarrollos y evoluciones realmente muy interesantes y que nos van a permitir a nosotros o a otras personas sentarnos de nuevo aquí a ver cómo hemos avanzado en este en este año ya sea por el impulso del plan de resiliencia ya sea por el impulso de las comunidades autónomas y su necesidad de dar vida a los planes digitales de centro ya sea por la necesidad de las instituciones como Profuturo pues de contar con los mejores datos para saber bueno pues si se están alcanzando los objetivos de la institución o si hay que incidir en algún en algún ámbito pero hoy 4 de mayo del 2022 que es decir en el día de hoy donde ocurren cosas donde hay equipos de fútbol que juegan al fútbol donde pasan cosas en qué punto estamos por ejemplo utilizando alguna de las preguntas que os he intentado hacer estamos más cerca de una evaluación del centro como unidad o estamos más cerca de una evaluación del docente es selfie for teachers y es suficiente tenemos que ir un poco más allá las herramientas como decíais antes de evaluación pueden incorporar o han incorporado hasta la fecha pues esta complejidad que yo comentaba al principio tenemos ahora pues en torno a unos 30 35 minutos para para el debate ¿dónde estamos hoy? ya hemos escuchado pues los planes de vuestras tres instituciones pero ¿cómo encontráis hoy a la profesión docente en relación con la competencia digital docente y cuáles son las herramientas que que podemos utilizar hoy? Julio ¿quieres tú arrancar? Sí ¿dónde estamos hoy? pues como antes lo ha dicho David tenemos un largo camino recorrido en estas dos instituciones tanto en su dirección general como en el INTED otra cosa pero experiencia en formación de profesorado tenemos bastante y posiblemente es redirigir esa formación de profesorado que ya formamos a los docentes en competencia digital a intentar lograr a dirigir a dirigirnos más a poder llegar a más docentes está ligado a lo que decías antes incentivos ¿qué parte de incentivos podemos conseguir para que estos el número de docentes se aumente además el compromiso que tenemos con el mecanismo y con la comisión europea incentivos relacionados con versatilidad y lo que decía creo que tenemos bastante capacidad para modificar el tipo de formación que ofrecemos no solamente que sea una estructura inamovible sino dividir en módulos conocemos muy bien la formación en abierto conocemos las píldoras conocemos añadir información que decías antes no solo la formación es un elemento para adquirir la competencia digital sino se puede demostrar a través de evidencias ¿cómo incluir esas evidencias? entonces creo que tenemos un camino recorrido que tenemos un reto enorme quedan flecos por quedan muchos flecos por supuesto nosotros la parte que más ahora estamos impulsando es la parte de esa acreditación lograr que una plataforma que ya existe hay una base que podemos utilizar que se utiliza para la competencia digital de los ciudadanos pero no es lo mismo se utiliza para poder evaluar esa competencia digital de los ciudadanos transformarla en algo que puede ser útil para los docentes pero útil y realmente que sea atractivo ¿por qué tengo que hacer esto? entonces el mayor reto para nosotros ahora mismo es ese nivel de acreditación tenemos claro cómo hacerlo para la parte de la formación nos queda la parte de la prueba y a futuro no el corto plazo pero si a medio plazo añadir esos elementos de los niveles más altos ¿cómo poder adquirir esas evidencias? ¿cómo poder demostrar que los niveles más superiores esa aplicación en el aula de esa competencia digital? lo que pasa es que ahora claro el esfuerzo va a los niveles más básicos porque creemos que es el mayor esfuerzo que tenemos que hacer que profesores están en ese nivel a uno para que vayan ascendiendo reconocer a los niveles que están a los profesores que están en los niveles intermedios y aunque sea en un corto periodo de tiempo pero no ya a los niveles superiores entonces tenemos muchos retos y en esos estamos tenemos el camino más o menos claro me parece muy interesante David con todo el cariño te pregunto pero siempre con sufrimiento por tu voz evaluación de centro o evaluación de docente y cómo se anima desde desde la verticalidad de una comunidad autónoma a una evaluación hacia la cual pues parte del cuerpo docente puede ser reacia en principio somos todos generalmente muy reacios a que se nos evalúe es verdad que el ministerio ahí puede hacer mucho por ejemplo para el concurso de traslados si lo considera oportuno para el concurso de traslados de unas comunidades a otras pues allá tenemos y no es una cuestión de la comunidad sino que sería del ministerio pero igual que eso pues hay otros muchos incentivos puestos en el exterior traslados dentro de la propia comunidad posibles opciones para ser equipos directivos en los centros al final existen muchas posibilidades lo más importante es que no se llegue a ello de una manera obligatoria sino por un autoconvencimiento en la primera área del marco de competencia lo que dice es el compromiso profesional si somos si tenemos ese compromiso profesional realmente sabemos que tenemos que estar evaluados también para saber cómo estamos utilizando lo que hacemos con los alumnos porque muchas veces nos puede parecer que hacemos cosas fantásticas pero cuando observamos a otro y vuelvo al más por dios de observación vemos que nos falta mucho camino por recorrer entonces la evaluación evidentemente es del docente creo que es el docente el que al final trabaja con el alumno en el día a día es el que pone realmente que ese alumno sea competente digitalmente pero si nos quedamos solamente en la evaluación del docente es muy pobre por eso en la comunidad de Madrid también frente a este asesoramiento que van a ir haciendo los asesores técnicos docentes en lo que serían distintas épocas del año pero fundamentalmente ahora entre septiembre y noviembre va a haber acciones formativas directamente en los centros para los claustros donde no nos vamos a centrar en el marco de competencia digital docente aunque sea parte de lo que tienen que aprender sino que nos vamos a centrar en el proyecto educativo de ese centro si hay un proyecto educativo de ese centro como la tecnología está inserta en él dado que las instrucciones de inicio del curso estará recogida la necesidad de que se incorporen los planes digitales de centro y por lo tanto vamos a trabajarlo a nivel de claustro vamos a trabajarlo a nivel de los docentes de este centro con lo cual poco a poco se irá haciendo esa evaluación del docente porque le interese porque le apetezca saber dónde está para ver cómo las formaciones hacen que dentro de seis meses o dentro de un año pueda volver a evaluarse a auto-evaluarse si es que es una cuestión de dónde estoy y hasta dónde puedo llegar y poco a poco ir haciendo también que los centros realmente sean instituciones competentemente digitales yo creo que al final el centro seguirá siendo cada vez más competente digitalmente porque lo será el profesor y porque lo serán sus alumnos y porque además en esa interacción entre centros que es fundamental en ese crear red de centros educativas de las que tanto se habla durante tanto tiempo durante décadas y tampoco conseguimos a pesar de que empujamos y empujamos en esa generación de redes pues al final consigamos que vayamos aprendiendo los unos de los otros y viendo bueno pues que determinadas prácticas son prácticas inspiradoras para mi centro que las tengo que transformar y adaptar a las necesidades del centro pues la respuesta lo siento pero los dos docente y centro es necesario y quizás lo que faltaría es el estándar yo ahí como comunidad autónoma tengo el marco pero yo puedo evaluarlo de una forma más severa o más ligera yo puedo ser un profesor de matemáticas que pone alegremente notas a los alumnos o que soy muy en fin exigente con ellos por lo tanto ese estándar de evaluación que no existe de momento es necesario fijarlo y eso le corresponde al ministerio junto con las comunidades para que esas acreditaciones que hagamos realmente signifiquen algo porque si no en realidad no significarán nada salvo en el marco concreto de quien está haciendo esa evaluación a esa idea de estándar necesariamente tenemos que volver pero si me permitís me gustaría hacerle una pregunta a Mila para que nos ilumine desde otra perspectiva desde el tercer sector desde una fundación donde creo que la cultura de evaluación pues viene un poco heredada por la casa madre es decir bueno pues mi sensación es que las fundaciones hoy tienen una exigencia y una autoexigencia de evaluación para rendir cuentas ante la sociedad pues realmente compleja y muy exigente hay en tu institución me refiero por supuesto en los docentes con los que trabajáis no tanto en quienes estáis en la estructura hay una cultura de evaluación han entendido bien pues los docentes los compañeros y compañeras que están trabajando en esos 40 países que significa evaluar la competencia digital docente dirías tú que ese paso está ya en proceso o es todavía un reto de futuro está en proceso está en proceso ya no está un futuro así ya es presente ya lo vivimos estamos ya hace algunos años en este en ese sentido como te comento como te comentaba la integración de todas las herramientas la conciencia de la importancia que es invertir en eso porque es una inversión muy alta inversión financiera inversión de energía inversión de acreditar en eso y ponerse a hacer cosas que no mucha gente está haciendo todavía con bastante fuerza entonces esta cultura de evaluación y monitoreo en ProFuturo está cada vez más fuerte y tiene que bajar a todos los niveles entonces desde nosotros hasta las contrapartes porque ProFuturo trabaja para llegar en 40 países trabaja con una red de aliados como está en el video que hemos visto enorme entonces esta cultura tiene que llegar pasar por todas las camadas y llegar al docente entonces estamos en proceso no está todo listo pero la clareza la claridad nuestra de que esto es fundamental apuesto que toda la institución trabaje por eso y estamos justo en este momento tú preguntabas cómo estamos ahora nosotros estamos al día de hoy lanzando esta herramienta de autoevaluación a nivel más masivo no digo hoy en este día de hoy pero en este mes y quien tiene interés de saber más sigan a nosotros en nuestro en nuestra newsletter en nuestro Instagram que muy pronto estará allá el enderezo la ubicación pero nos faltan algunas cosas nos falta por ejemplo trabajar esta versión para uso offline que es algo que es muy importante para nosotros ya está en los cuatro idiomas como había comentado español portugués inglés y francés para quien no no lo sabe todavía nos falta trabajar más el código para que otras instituciones quizá puedan también partir de nuestra herramienta para transformarla y adaptarla porque como has comentado tú Fernando estamos en entornos que no tiene este nivel como existe en España y en Madrid donde hay una coordinación a nivel ministerio nacional con las consejerías que es el segundo país que más publica sobre eso estamos en 40 países y entornos vulnerables entonces es muy diferente este contexto que Nigeria o Ecuador o mismo Brasil y entonces para estos entornos quizá esta solución que tenemos pueda también de alguna manera ayudar a otros gobiernos locales alguna cosa por ahí y también tenemos una herramienta que hace la evaluación de la escuela está en marcha también muy pronto la lanzaremos basada en una experiencia ya más antigua que tenemos con OEI o sea también vamos a estar con esta doble visión la del docente que ya está en producción ya y la de las escuelas en algunas semanas y la siguiente pregunta para ti va a ser con los datos que ya tenéis cuál dirías tú que es el reto en la capacitación en la formación en el desarrollo profesional de los docentes pero no te la puedo hacer ahora porque has dicho una palabra mágica inversión no lo he dicho yo sabéis yo no pensaba hablar de este tema pero lo ha dicho ella entonces una de mis canciones favoritas es de Fito y Fittipardi que es La casa por el tejado no sé si recordáis aquella aquella canción y esta canción Fito y Fittipardi pues habla un poco del desarrollo de la tecnología en nuestro país es decir hemos invertido mucho en el tejado y hoy en 2022 estamos hablando de cómo hacer evaluación de competencia digital y podríamos hablar incluso de evaluación sistémica etcétera etcétera me gustaría no os voy a preguntar por inversión no voy a cometer esa falta de dedicadeza pero invertir invertir no lo que quería preguntaros lo que quería preguntaros es yo creo que ha quedado bastante claro que hay un punto intermedio entre los dos ámbitos de gestión ministerio y comunidades autónomas que es esa bueno David hablaba de estandarización que es la búsqueda de mecanismos que de alguna manera pues hablen un lenguaje si no único pues comprensible entre todas las comunidades autónomas me gustaría conocer pues cómo se está trabajando que entiendo que esto es sobre todo desde el ministerio hacia las comunidades autónomas y después desde las comunidades autónomas hacia el ministerio pues cómo podemos trabajar la capacitación digital que es la pregunta que le voy a hacer a Mila un poco más tarde en un entorno tan cambiante pongamos un ejemplo concreto bueno pues todos conocemos Dishcom el marco de competencia digital para la ciudadanía en Dishcom 2.2 muy caliente casi recién salió del horno en realidad en el documento ya se nos dice ojo que tenemos que empezar a mirar la competencia digital en relación con la inteligencia artificial esto está solo medio previsto en competencia en el marco de competencia digital docente hay menciones hay referencias pensamiento computacional etcétera etcétera no digo que tengamos que evaluarlo pero es un aviso para navegantes entonces en primer lugar para Julio si te parece bien cómo trabajamos desde el ministerio en la coordinación entre comunidades para un tema tan delicado como la evaluación de la competencia digital docente y después David para que vayas pensándolo cómo podemos hacer capacitación digital para un mundo que cambia a tal velocidad por ejemplo inteligencia artificial o el análisis la interpretación de grandes paquetes de datos en un centro educativo no ya en la comunidad Julio ¿cómo hacemos esa coordinación? te podría hablar de inversión estamos muy orgullosos de lo que estamos invirtiendo o sea decir de estos dos próximos años desde el año pasado se invirtieron 1300 millones de euros en digitalización de educación o sea para una vez no sé para otras veces pero pregúntame Fernando sobre inversión en digitalización ¿qué inversión se está haciendo? bueno Fernando me cuesta que daba esta pregunta en relación con la competencia digital docente es interesante porque hay una parte fácil y esa es fácil David y yo estamos en la parte de justificación Europa y cumplir con los objetivos de Europa y hay una fácil que es cumplir con el objetivo de digitalizar es decir la adquisición de dispositivos y de equipamientos esa es fácil porque es ir al mercado y comprar estamos en una situación compleja en la que el mercado no es tan fácil pero esa es fácil pero algo que teníamos muy claro cuando se decidió esta inversión cuando se decidió hace un día vamos a dedicar los fondos era que no queríamos que ocurriera lo que había ocurrido otras veces yo estaba en el centro yo he sido responsable de mi instituto y nos ha ocurrido más de una vez que teníamos ordenadores sin sacar de las cajas hubo ordenadores que la inversión suponía que al cabo de un año estaban totalmente desfasados y podías hacer una inversión estupenda pero es que no podían ni siquiera para entrar y hacer una encuesta entonces teníamos muy claro que eso iba acompañado por un lado el uso lo que hemos llamado capacitación es decir manejarlos pero eso no tiene nada que ver con la competencia lo decía David muy bien la inversión pequeña en capacitación te tengo que enseñar cómo funciona el panel el ordenador o la tableta pero la inversión real y por eso creemos que estamos orgullosos es en esa competencia digital que va mucho más allá del manejo de los dispositivos y ya una vez que hemos hablado de este tema que no queríamos hablar estaba incómodo Fernando realmente pero volviendo a la parte de cómo nos coordinamos la verdad es que es un asunto en el que vuelvo al término y es muy cómodo trabajar con las comunidades autónomas vamos muy de manera muy coordinada nosotros en el ministerio hay una manera de colaborar que es la conferencia sectorial realmente el ministerio sabéis que las competencias están muy reducidas quedan menos de las comunidades autónomas en el ámbito educativo la conferencia sectorial coordinada por la ministra y los consejeros se ha ido organizando y diferentes grupos de trabajo en nuestro caso el INTEF manejamos dos grupos de trabajo uno es de formación de profesorado y otro de tecnologías de aprendizaje y realmente son los dos ámbitos que nos permite atacar la competencia digital no es que estén mezclados la mayor parte de los representantes de las comunidades autónomas son los mismos en muchos casos en nuestro caso es el mismo vamos los mismos a los dos grupos y en esa colaboración lo que hemos hecho es ampliar ese grupo para poder meter a todos los responsables referidos al mecanismo porque creemos que tocamos muchos más palos de lo que estábamos antes ¿en qué estamos? pues estamos en reuniones periódicas prácticamente mensuales conversaciones semanales con las comunidades autónomas sobre cómo hacemos estos programas a ver por una parte es estresante tenemos un compromiso lo he dicho ya que en el 24 tenemos que cumplir el gran reto pero esa premura que nos hemos impuesto y nos ha impuesto la comisión nos permite acelerar y de verdad estamos en una colaboración estupenda con las comunidades las reuniones que hacemos mensualmente supone la revisión de qué estáis haciendo propuestas de cómo debería hacerse y orientaciones porque al final nosotros hemos marcado el programa y la comunidad autónoma es responsable de los fondos y de cómo ejecutar el programa hemos dado las pautas que hemos acordado con la comisión pero dentro de esas pautas hay una cierta libertad entonces creemos que eran y a diferencia de otros fondos este fondo no es inamovible el fondo social europeo tiene una práctica desde hace muchos años este fondo se ha inventado hace dos años por lo tanto la comisión tiene muy claro unos objetivos tiene muy claro cómo llegar a esos objetivos pero cómo llegar a esos objetivos se puede discutir entonces realmente con la experiencia de las comunidades autónomas con nuestro conocimiento y sobre todo con el feedback que nos dan de los centros que son ellos los que tienen los centros pues realmente creo que estamos funcionando de una manera estupenda y fruto de ello esa colaboración ya os digo es el marco ha sido como cambiamos el marco Fernando nos vamos porque vamos a esperar un poquito actualizarlo está metido el pensamiento computacional está metido la inteligencia artificial hay que modificarlo seguro lo tenemos puesto en el apartado pero como nos pongamos ahora mismo a modificar el marco entonces no vamos a avanzar pero sí que es algo que tenemos en mente al futuro poder modificar ese marco y revisarlo pero ya lo que quería repetir es la imagen de colaboración y de estupendo avance que estamos haciendo entre las grandes instituciones viene de suyo nuestras competencias no son la formación de profesorado está en manos de comunidades autónomas y la relación con los docentes es de las comunidades autónomas y no son nuestras y yo tan desde fuera como yo estoy porque ya sabéis que yo vengo del centro del centro de la ultraperiferia pues creo que que se percibe que se percibe que tecnología es uno de esos ámbitos donde se pueden llegar a acuerdos donde hay colaboración y donde hay esfuerzos compartidos que suman bueno yo tengo la suerte de venir de Andalucía también y bueno veo que lo que ocurre en Andalucía pues repercuten positivo en otras comunidades autónomas porque fluye la información esa información pues llega a Madrid o llega a Valencia y se construye de manera yo diría que colaborativa ¿no? es un ámbito de la educación donde creo que hay más colaboración que tensión si es que esto hay en algún en algún ámbito que quizás lo haya yo no digo que lo haya pero por si acaso pero creo que en tecnología estamos podríamos decir todos a una y coincido contigo en la dificultad uno no puede estar actualizando el marco cada 15 días pero hay dos maneras de actualizar los marcos una manera es actualizar el papel bueno aunque sea electrónico es decir el documento y otra manera es actualizar lo que rodea ese marco que era un poco la pregunta que yo le hacía a David hay una manera de actualizar el marco que es avanzar desde la capacitación desde el desarrollo profesional docente pero David como vemos el futuro de la formación es decir como conducimos antes tú decías un verbo que yo ni siquiera voy a repetir que es el verbo engañar y tal es decir bueno pues como como conducimos como provocamos para que los docentes sepan por donde crece o por donde avanza la tecnología hoy como lo veis vosotros desde un área como la tuya con esa responsabilidad no lo de engañar era para provocar espero que haya quedado claro estoy muy cerca de sentarme a tu lado y hacer de ventrilo pero en cualquier caso en cualquier caso podría invitar como bien decía Julio a que nos vayamos para que antes de que acabe esta sesión el marco no haya caducado como tu móvil pero de todas formas voy a coger la pregunta que me hace sobre la inversión porque yo creo que si lo se lo plantea desde el principio creo que hay que hablar de ello y voy a volver a tirar una piedra contra mi tejado creo que se está haciendo mucha inversión y por lo tanto hay que ponerla en valor pero lo decía Julio se ha hecho mucha inversión durante muchos años y ha acabado en los armarios con lo cual hay veces que nos tendríamos que preguntar con lo que tengo que es lo que soy capaz de hacer con lo que tengo que es lo que hago porque muchas veces estoy deseando que venga aquello que me traigan aquello que me doten de aquello y estoy obviando todo un mundo de posibilidades con lo que tengo directamente en el ahora entonces yo creo que al final tenemos que ser sensatos con las inversiones creo que lo estamos siendo el planteamiento creo que es claro partimos además de esa formación para conseguir que se haga uso de aquello que se ponga en manos de los docentes pero al final tiene que tomar la decisión de usarlo entonces al final bueno pues se puede hablar de inversión porque no todo cambia los ordenadores se quedan viejos antes de usarlo los móviles se quedan ya obsoletos antes de salir de esta sesión y nos tenemos que actualizar en la comunidad de Madrid antes de la pandemia ya estábamos trabajando en un programa con IBM de Watson Valcole que es de inteligencia artificial ya llevamos unas cuantas ediciones de pensamiento computacional también en colaboración con el ministerio y con otras comunidades hablamos incluso de las hablas del futuro termino que a mí no me gusta nada pero vamos si son del futuro el futuro ya está aquí es decir que se está trabajando precisamente en que todo ese contexto alrededor de lo que el marco de competencia digital supone realmente esté en permanente cambio y en permanente evolución y adaptación esta tarde hablando con un amigo le decía no podemos seguir con edificios con alumnos del siglo XIX con docentes del siglo XX y con alumnos del siglo XXI que serán los docentes de los alumnos del siglo XXII haciendo lo mismo que veníamos haciendo y por lo tanto tenemos que generar ese cambio y esa transformación yo no puedo estar pensando ni siquiera en la actualización profesional docente para este alumno de hoy sino que tengo que estar pensando en ese alumno para cuando salga al mercado laboral para cuando salga afuera estamos recibiendo alumnos en nuestro sistema educativo con tres añitos saldrán dentro de unos cuantos años del bachillerato de la FP o de la universidad no sé lo que habrá en ese futuro no sé si será necesario que aprendan mecanografía o directamente le hablarán a los dispositivos no sé si habrá pantallas táctiles o pulsarán sobre el viento entonces evidentemente es que la sociedad cambia por lo tanto no nos tiene que dar miedo el reactualizarnos de manera permanente creo que es algo que a lo mejor décadas atrás pues ese inmovilismo pues la lentitud en la que las cosas avanzaban nos hacía ser más estables y ahora mismo lo que necesitamos es ser bueno pues docentes en permanente cambio y en conexión con la sociedad y con lo que las empresas necesitan y en eso estamos hacemos colaboraciones antes mencionaba IBM pero hacemos colaboraciones con multitud de compañías en esa colaboración público-privada que precisamente no hace que la empresa entre a los centros públicos sino que hace que la educación entre en las empresas y que se hablen entre ellas que seamos que se tiendan puentes para saber qué es lo que se necesita y de esa forma también que la docencia cambie y evolucione yo creo que que bueno pues que si el marco se queda antiguo pues nos juntamos uno de estos meses y lo actualizamos me parece muy interesante esa referencia también a bueno a la presencia de las empresas y a qué papel tienen que jugar yo creo que aquí tampoco tenemos que que caer en la trampa del emperador y del traje del emperador es decir evidentemente tecnologías son empresas tecnológicas con una fuerte capacidad de inversión con una fuerte capacidad tractora para mover el mercado y como hecho indirecto pues mover productos y herramientas que se van a acercar a la educación y lo que tenemos que saber es qué lugar pueden ocupar y qué pueden ofrecer y también qué puede ofrecer la educación a esas empresas en muchos planos distintos mira en este sentido pues antes te proponía que nos contara desde la perspectiva de Profuturo qué os han dicho los datos sobre vuestro propio profesorado sobre los compañeros y compañeras que trabajan con vosotros qué habéis aprendido y cómo podría eso llegar a un sistema educativo y no sólo la actividad de Profuturo vale antes de lanzar esa herramienta específicamente que estamos comentando hoy hemos hecho un piloto muy acotado con más o menos mil docentes en México Ecuador Uruguay y Chile divididos y ahí hemos visto que el promedio de las personas que han contestado estaban entre el segundo y el tercer nivel son cinco así un poco hablando de datos pero como es un piloto sabemos que la gente que ha venido no son los que están en los diríamos las puntas principalmente la punta más baja que sería el nivel uno de exposición nuestra hipótesis es que nuestro público está bastante entre exposición y familiarización el uno y dos principalmente cuando vamos a las operaciones en África en América Latina ya tenemos un público más con competencias ya más avanzadas pero no puedo hablar de manera masiva estamos hablando apenas de de pilotos tenemos otras otras evaluaciones también en ProFuturo que no necesariamente está de de la herramienta que nos enseñan algunas cosas entonces por ejemplo cuando vamos y vemos cuál es el perfil del docente que ya viene por su voluntad propia a nuestra a nuestra oferta o sea que no son docentes que vienen que no llegan por la la vía de convenios con gobiernos entonces más o menos estamos hablando de un perfil femenino que sabemos que los trabajadores de educación todavía son la mayoría mujeres quizá eso se pueda cambiar para que la igualdad de género esté a permear en toda la sociedad no solamente en este caso más o menos una promedio de edad de 35 años o sea no son los que están más o menos tienen 10 años de experiencia con nivel ya de posgrado entonces estamos hablando de si vamos a los entornos más vulnerables de la nivel de profesorado más alto en términos de calificación este tipo de docente este perfil si puede consumir una oferta en abierto una oferta que espontáneamente el mismo busca encuentra hasta auto evaluación y o no esto me interesa me pongo ahí me planifico tengo todos los medios para tanto tengo todo que necesito para poder hacerlo este es un tipo de público pero hay el otro que es lo más difícil que es lo que nos costa más mover que este si solamente llegamos cuando vamos con acordos con gobiernos porque son los docentes que ya tienen más tiempo de experiencia o sea no han crecido no han desarrollado en este entorno más digital quizá algunos tienen más resistencia al cambio y un poco más de dificultad y quizá se sienten menos confiantes tienen más dificultad de errar de estar expuestos al error al error pues estábamos aquí escuchando escuchando a los colegas yo pensaba ¿qué hace un docente? ¿qué puede llevar a un docente a dar este paso? tú preguntabas ¿qué tiene que ser? ¿cómo tiene que ser la formación? tiene que dar ilusión a este docente para que él vea valor en eso y no que vea que no se sienta con miedo la tecnología el mundo digital no puede dar miedo al docente al revés él tiene que ver que esto me ayuda ¿no? entonces este me ayuda si también la manera de llegar a él se muestra de esta forma entonces hay que tomar mucho cuidado con este tema de auto evaluación de evaluación para que desde el inicio no salga ya el mensaje de que estoy vigilándote porque tú estás más o menos que uno o que otro ¿no? es este el sentido ¿no? de hacer esto todo al revés él tiene que entender que todo eso se está haciendo porque así como queremos personalizar el aprendizaje del niño también queremos personalizar el aprendizaje del docente entonces quiero conocerte para poder apoyarte de una manera más eficiente ¿no? que es a partir de lo que tú mismo necesitas y este este mensaje de apoyo al docente ¿no? y que él tiene que ver utilidad en esto todo y sentirse confiante confiante en el entorno de la escuela por eso la importancia del centro todo ¿no? cuanto más docentes de un centro involucrense en este tipo de formación la medida del éxito es más amplia porque ellos mismos ayudan siempre entre ellos ¿no? y se quedan más confiantes dos ideas de tu exposición que me parecen muy interesantes conocer al docente como fundamento de la evaluación es decir ¿para qué queremos evaluar la competencia digital docente? pues para conocerte y apoyarte y después esa idea de si el docente va a invertir pues su tiempo su conocimiento su vida en dedicarle un tiempo a la evaluación la evaluación tiene que ser útil y te tiene que aportar algo me parece muy interesante nos queda un minuto os voy a pedir un titular a cada uno un titular que de alguna manera pues sintetice la importancia el por qué el por qué de la evaluación de la competencia digital docente ¿por qué hablamos de eso hoy? ¿por qué tenemos que hablar sobre eso en los próximos años 2022 2023 2024 2024 un titular una frase David puede incluso susurrarla si quiere ¿vale? un titular en un minuto para los tres Julio ¿cuál sería tu titular? ¿un titular en un minuto? no, no un minuto yo te digo un titular y después una reflexión que es que algo que no es el un minuto un minuto para mí ya te puedes imaginar las guerras púnicas en un minuto te puede dar tiempo no como titular al final la mejora de la competencia digital de los alumnos gracias a la mejora la competencia digital de los docentes y como reflexión aunque no lo he nombrado y lo ha nombrado David mira la reflexión de los centros nosotros en las comunidades autónomas algo que nos trasladan continuamente es los profesores además de harto ya del tema de Zoom de Teams de cámara de formación necesitan presencialidad hacia donde están tendiendo y creemos que es un elemento fundamental es la formación dentro de centros o sea el proyecto de centro realmente un centro cohesionado un centro que tiene un proyecto común un centro con un equipo directivo potente es un centro imparable y es capaz de transformar todo su entorno todas sus familias y todos sus alumnos y como elemento transformador el centro entonces por eso vuelvo y mira transformo mi titular al final la competencia digital alumnos centros y profesores perfecto ya tenemos un primer titular la mejora en la competencia digital la competencia digital en esos tres planos interrelacionados David ¿cuál sería tu titular? en principio creo que un poco volviendo al principio como no es una cuestión de digitalización sino de transformación metodológica simplemente el titular sería un mensaje hacia los docentes porque no cambia a los docentes la administración no cambia a los docentes otra cosa que ellos sean el motor del cambio con lo cual el titular sería sed el cambio muy bien sed el cambio sed el comienzo de la transformación digital metodológica etcétera Mila tú cierras nuestra mesa redonda con tu titular ¿cuál sería tu frase? yo pego una impresada de Vitor Hugo que no sé en español exactamente la sé en portugués pero aquí ha hecho mi traducción no hay nada más fuerte que una idea que su tiempo llegó muy bien pero ahora necesito que me lo digas en portugués en portugués no hay nada más no hay nada más fuerte que una idea que ha llegado su tiempo podría haberlo dicho en portugués que suena incluso más incluso más bonito bueno pues muchísimas gracias a los tres ha sido un auténtico para mí un lujo y un auténtico placer el poder haber acompañado de algún de algún modo vuestras vuestras palabras espero no haber sido molesto entre cada una de vuestras participaciones y si os parece bien pues damos la palabra a Magdalena Abrier directora general de la Fundación Profuturo gracias Magdalena la verdad que muchas gracias a todos muchas gracias Fernando por esa moderación tan interesante muchas gracias Julio David y Mila vuestro cierre ha sido espectacular me ha parecido a mí desde luego me ha aportado muchísimo y creo que este debate pues a lo mejor en un año pues cambian muchas cosas en seis meses a lo mejor nos emplazamos y volvemos a hablar ha sido realmente interesante bueno quiero daros las gracias a vosotros a todos los que nos están escuchando quiero dar las gracias a Fundación La Caixa por acogernos hoy en su casa que en realidad es la nuestra porque como habéis podido escuchar hoy Profuturo se crea en 2016 de la mano de Fundación Telefónica y de Fundación La Caixa que deciden crear un gran proyecto internacional dedicado a la innovación educativa a la transformación de la educación en el mundo en los entornos más vulnerables precisamente utilizando la tecnología y hoy nos encontramos aquí precisamente en un evento que es presencial de los primeros que hacemos nosotros presencial para debatir lo digital y precisamente ese concepto de la hibridación es uno de los conceptos fundamentales para Profuturo porque en los debates de las últimas conversaciones conferencias que están teniendo lugar los últimos meses sobre la educación la hibridación de la educación introduciendo la tecnología y en todos los aspectos de la sociedad es uno de los puntos fundamentales y no solamente la hibridación sino que realmente la incorporación de la tecnología no es suficiente si no va de la mano de la introducción de la innovación social y de la innovación pedagógica introduciendo la tecnología y eso es lo que Profuturo pretende ser pretende ser un proyecto de innovación social y educativa con tecnología y lo queremos hacer de la mano de los docentes como habéis dicho los docentes son el motor del cambio y nosotros ofrecemos programas de formación de docentes en competencias digitales precisamente para que seáis vosotros los que lideréis el cambio pero por supuesto también como han dicho ellos pues todo esto no ocurre si el centro precisamente no está preparado para coger toda esta transformación sin la adecuada dirección del centro y nosotros lo que os proponemos como Profuturo es que también contéis con instituciones como la nuestra que tiene una ambición de colaborar con las instituciones públicas y a nivel mundial ¿no? para hacer este cambio entre todos seremos capaces si vamos juntos de hacer este cambio y que por lo tanto contéis con instituciones como nosotros para hacerlo y ya para terminar pues todos los problemas hay problemas en el mundo sociales ambientales y de todo tipo pero como dice también Mila es el momento tenemos la herramienta la educación digital la tenemos y es la herramienta precisamente para cambiar la educación en estos momentos eso creemos y con esto me despido os invito a un pequeño tentempié y muchísimas gracias a todos aplausos